La Secretaría General del Sindicato de Obreras de Construcción Civil señaló que en el presente año han sufrido el recorte total de sus agremiadas a las distintas obras que se ejecutan. Es decir, las mujeres ya no estarían participando como obreras en la construcción que se ejecutan por distintos municipios. Sin embargo, ellas esperan las cosas puedan cambiar el próximo año y conseguir una oportunidad de trabajo. Nuestra organización prácticamente ha sufrido una intromisión por parte de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú conjuntamente con señora Alex Paxe, ha dividido a nuestro sindicato a dos grupos. Y lamentablemente, yo no llevo, creo que día Paz, mes Paz viene, creo que debemos olvidar lo pasado y el otro año empezaremos de nuevo y nuestra organización este año ha sufrido prácticamente recorte del 100% porque nosotros no tenemos participación, ni siquiera una mujer por obra. Pero estamos haciendo la gestión para poder que, no perder esa Navidad, ¿no? Y bueno, pues solamente deseo que el próximo año que venga, pues, mucho trabajo para las obreras, así como hombres y mujeres y también que pase desde acá, le hago un llamado a todas las autoridades para el otro año que sea la unidad. Delia Cruz atribuye esta falta de oportunidad laboral al divisionismo por el que actualmente vienen pasando debido a la intromisión del Sindicato Nacional en este gremio de mujeres trabajadoras. Con el gremio donde yo estoy ahorita como provincias no hemos tenido participación. ¿Por qué? Porque el problema interno, ese interno que hemos tenido en nuestra organización ya empezó desde el mes de mayo. ¿Por qué? Porque la federación ha desconocido las elecciones que nosotros hemos llevado en TACMA. Democráticamente se llevó las elecciones el 23 de junio y la federación no reconoció. Y en la situación vinieron de eleccionar por parte de la federación, dividieron al sindicato a dos fracciones. Y por tanto, de ese día no tenemos que tener problema y no tenemos que participar hasta el día de hoy. Pero estamos tocando las puertas que el próximo año los autoridades nos abren las puertas. No solamente le pido para mí, sino pido para el gremio que realmente necesita. Y el que le habla ha sido una mujer luchadora, fundadora del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil. Primera mujer que luchó contra la discriminación en TACMA en 2006-2007. Donde hoy todas las mujeres gozan los beneficios de un salario justo, digno, para las mujeres de construcción civil. Son más de 60 las mujeres agremiadas al Sindicato de Obreras de Construcción Civil. Delia Cruz señala que no debe existir esa discriminación laboral, pues tiene los mismos derechos que los varones. Ahorita nosotros, después que hemos venido a divisionismo prácticamente, y nosotros hemos renunciado a ese sindicato CitroTAC, somos 68 que hemos renunciado masivamente, y hay otras compañeras nuevas que integran nuestra organización. Y creo que vamos a seguir trabajando para el otro año, y creo que la meta de las mujeres debe ser que ya no debe ser esa discriminación por parte de los varones, sino que defender nuestros derechos como mujer y defender a todos los demás, no solamente a mi gremio, sino a todas las mujeres de TACMA. Y en el nacional también, de igual manera. Finalmente acotó que estando próximos a las fiestas navideñas, las obreras realizarán un agasajo para los niños de las agremiadas, por lo que están solicitando el apoyo a las distintas autoridades y les puedan donar juguetes para esta ocasión. Bueno, nosotros como obreras de construcción civil de las provincias de la región TACMA, estamos haciendo una actividad el día 21, el 21, sábado 21 de diciembre, hora 10 de la mañana, en el local Exermetix, donde van a participar los niños. Es un día familiar navideño, donde estamos invitando a todos los niños, papás, mamás, queremos que compartan ese día juntos. Es primer año que el Sindicato de Obreras de Construcción Civil organice este evento, creo que va a ser un juego sin gincanas también va a haber, y padres también van a traer sus equipos, conjuntamente con los niños van a jugar, y respectivamente su chocolate y su regalo para los niños. Lo que está organizando es la base de lo que es la regional, pero estamos invitando también a las otras organizaciones y que compartan ese día, ¿no? Un día familiar navideño. Gracias.